Bueno, una noche soñada. Hoy, sí, la verdad que sí, la verdad que una noche para el recuerdo, para nosotros. Sabíamos que teníamos la oportunidad de hacer historia y creo que le hicimos un gran partido y pasamos a la final. Chilo, hablaste del sentido de pertenencia de hace poquito, de todo lo que había sentido cuando se dio la noticia. Hoy Paraná es una fiesta, hay gente festejando en las calles, ¿qué repercusión te trae en esto? Vos como entrerriano, como pibe que estuviste ya en las inferiores. Felicidad, felicidad porque no nos merecíamos el descenso, ni nosotros, ni toda la gente que nos acompañaba. Hoy le pudimos regalar una sonrisa, un momento de felicidad. Ojalá que el domingo nos acompañen, sé que es muy difícil. Como lo he dicho siempre, es un momento complicado para todos. Pero bueno, espero que estén disfrutando. Que todavía falta un pasito más y sobre todo que la disfruten. En el fútbol los momentos buenos son pocos y hay que disfrutarlo mucho. ¿Quedaste mano a mano? ¿Le apuntaste ahí o cerraste los ojos? No, nunca cerré los ojos. Fijate la cámara. Traté de aproximarme no tanto al arquero, pero tan lejos tampoco, así que bueno, salió un lindo gol. A la gente, ¿qué se le dice de acá al más con todo lo que viene? Después del golpe tan duro que descender y esta ilusión de poder salir campeón. Agradecerle, como lo hemos hecho siempre, que nos han acompañado. Y ojalá que el día de domingo puedan disfrutar de una final que no se juega todos los días. Chau. Gracias, Chelo. River, la Copa Argentina y ahora Boca. Sí, la verdad que estamos felices. Fue una llave complicada, nos tocó la más difícil. Jugamos contra los grandes y bueno, hicimos pelea todo y creo que merecimos ganar en todos los partidos. Así que estamos contentos. Hicieron mucho esfuerzo, después Villa lo empató. Cuando fueron a los penales, ¿qué pensaban? ¿Cómo se dieron ánimo en ese momento? No, 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 teníamos mucha fe si íbamos a los penales. Tenemos un gran arquero, buenos pateadores, creo que merecimos ganar durante el partido. Si no nos empataban con un penal, creo que no nos empataban en el partido. Pero bueno, se dio así y estamos felices de llegar a la final. Al arquero le pusieron una vela, un póster algo grande porque se tapó tres penales. Sí, es un gran arquero, se merece esto y mucho más. Laburan excelente todos los arqueros. Así que nada, esperemos que pueda seguir creciendo y ayudarnos a nosotros. Muchísimas gracias y disfrutar este momento. Dale, gracias a vos.